No, ay no comprendo, que esta pasando con la juventud No, no se que pasa, y hoy me pregunto que haces tu Que haces tu con respecto al problema Si te ayudas cuando hay necesidad Dios te ama, un Dios te bendiga Cambia todo al saludar Vamos a trabajar, queremos ayudar, vengo a hablarte Digo que hay un Dios que te ama a ti Y que para ti nunca es tarde Y que no embarque, y que descarte De buscar de Dios en vida Que no murió en la cruz para darnos vida Y recuerda que es la vida, estamos para servirles Ya con nuevas almas, mi Cristo vive No, ay no comprendo, que esta pasando con la juventud No, no se que pasa, y hoy me pregunto que haces tu Que haces tu con respecto al problema Si te ayudas cuando hay necesidad Un Dios te ama, un Dios te bendiga Cambia todo al saludar Muchos son los que se quieren sin saber que existe Un Dios que te ama y todavía existe Viste, muchas cosas pasan Y no fuiste quien de poder ayudar Todas si quieren hablar cuando necesito Vamos a ir de ahí, no siguen lo mismo Son palabras de aliento que ellos no las tienen Recuerda que no las tienen Recuerda que te aman y a pronto vienen No, ay no comprendo, que esta pasando con la juventud No, no se que pasa, y hoy te pregunto que haces tu Que haces tu con respecto al problema Si me ayudas cuando hay necesidad Dios te ama, un Dios te bendiga Cambia todo al saludar